Intendente, se escucha la demanda firme de la gente pidiendo controles sanitarios y no de seguridad en Río Villegas. ¿Comparte este criterio? ¿Va a insistir por esta cuestión? Se va a seguir solicitando, obviamente. Si bien también es una cuestión médica en la cual la parte de infectología ya también se ha declarado en este sentido, hay que ver la posibilidad de instalarlo. Yo creo que podría sumar positivamente a los controles ya existentes. Intendente, para mucha de la gente de aquí de Revolución, están las sospechas de que esto que sucedió, como usted decía, un policía que incumplió, que esto sea más frecuente de lo que se cree. Se ha puesto en contacto con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia para ver cómo se evalúa esto y cómo se trabaja puertas adentro. Esto se evalúa, y lo he hablado con el Ministro de Seguridad de la provincia, como se evalúan todas las situaciones, que un policía se equivoque no quiere decir que falle la seguridad de la provincia ni que falle la institución policial. Esa equivocación, obviamente, que será de alguna manera sancionada o no, lo determinará la fuerza policial, que es una fuerza independiente a la municipalidad. Lo que sí yo he hecho como Intendente, a través de mi Secretario de Gobierno, Agustín Huasco, es pedir los informes y ver de qué manera podemos averiguar cuál fue la situación. Pero recordemos que tanto la policía como nosotros en la parte política, como la gente de salud y otros rubros, como también el periodismo, tiene libre tránsito. Ahora, si la utilización de ese libre tránsito es errónea y trae este tipo de complicaciones, y bueno, es una responsabilidad individual, porque un periodista se equivoque no quiere decir que todo el periodismo esté equivocado. Lo mismo en la política, lo mismo en la policía, lo mismo en la salud, y en cada una de las instituciones. Yo soy un defensor de las instituciones. Las instituciones a nivel provincial, y en el Bolsón en particular, que es a donde a mí me toca estar, han funcionado bien. El hospital viene funcionando bien, la policía, independientemente de este caso, viene funcionando bien con los controles. Son los que están en la primera línea, son los primeros que tienen que atacar cada una de las situaciones que van sucediendo. No podemos estigmatizarlo y no podemos salir a hacer una casa de brujas, cuando en realidad lo que pasó es un hecho aislado, en el cual está determinada y aislada todo el nivel de contacto primario. Bueno, en este caso, si no, en los próximos días no es un caso aislado. Bueno, lamentablemente hay otros casos más. La flexibilización que impuso el municipio a través de las disposiciones de usted. ¿Pueden volver atrás nuevamente? Cuando hablo de aislado, hablo de que se está determinado de dónde es el foco de contagio y los posibles contagios que pueda haber en las personas que están en este aislamiento preventivo. Lo que quiero decir con eso es que no hay circulación viral. Cuando hay circulación viral, uno no sabe de dónde vino el contagio. En este caso, sí está determinado el contagio. Si esta situación cambiase, yendo a la pregunta, y se determinase o no se pudiese determinar de dónde viene el contagio y hay circulación viral, que es un concepto totalmente distinto al que vivimos viendo el bolsón, obviamente que muchas de las medidas que se han avanzado se van a tener que retrotraer y vamos a perder estas cuestiones de la apertura económica y de algún tipo de libertades. Pero en este momento no estamos en esa situación. En este momento, y esto también debemos ser claros y lo charlaba con el doctor Serasi, el virus de alguna u otra manera va a entrar. No somos inmunes ni tampoco podemos alarmarnos más allá de la alarma que tenemos que tener para tener los cuidados necesarios. Uso del barbijo, distancia y todo aquello que marca la normativa. Si nosotros cuidamos esas cuestiones, el riesgo de contagio es bajo. Independientemente de eso, el virus en algún momento, obviamente que va a entrar. No es el bolsón la excepción a todo el mundo, sino que obviamente que hay que tener los cuidados necesarios para que el nivel de contagio sea el más bajo posible, o quizás a que me equivoque y que nunca entre el virus. Pero no puede encenderse una alarma, como he visto en las redes sociales, de empezar esta caza de brujas que le llamo yo, o esta persecución, por así llamarlo, porque haya un caso. Yo creo que debemos tener tranquilidad, debemos tener cuidado y en ese marco y en ese sentido poder proyectarnos hacia adelante. No se puede actuar con miedo, no se puede actuar de la manera que he visto en algún sector. Yo considero, y en esto hago un llamamiento a toda la población, a tener tranquilidad, a seguir cuidándonos y obviamente a tener los recaudos necesarios. Independiente, los controles sanitarios que se habló en este tiempo sobre Villegas, ¿dependen del hospital local o del Ministerio de Salud? Dependen del Ministerio de Salud. Hay muchas veces, y en esto también hay que ser claros que por ahí hay argumentaciones a favor y argumentaciones en contra. En definitiva, es el Ministerio de Salud quien debe determinarlo. Yo no tengo nada que decir del Ministerio de Salud porque ha venido actuando de manera correcta. Ellos por ahí en algún sector argumentan que no sumaría tanto un control sanitario en ese lugar, pero en definitiva será una decisión que ellos tomen y nosotros vamos a acompañar. Desde el municipio, desde la inspectoría municipal, lo que se hace es el control en el acceso norte, se contribuye y se colabora con la seguridad, con la policía, porque es una función de la policía. Nosotros tenemos una colaboración tanto en tránsito como en comercio para poder ver los introductores, para poder ver toda la gente que pueda venir del lado norte y controlarlos. Intendente, este caso positivo luego en el Bolsón, más los 47 de Bariloche, ¿es un paso atrás en las negociaciones con Chubut para que abra el paralelo? Justamente hoy hablé con el Ministro Buteler y lo venimos haciendo durante todo el fin de semana. El listado que le enviamos al Gobierno, a través de su Ministro de Gobierno también, que el nombre no recuerdo, de la provincia de Chubut, fue aceptado. Estaban en diálogo con los municipios, con los intendentes, y yo creo que esto no obstaculiza en nada porque no hay circulación viral, porque la realidad del Bolsón sigue siendo la misma, lo único que cambia es que hay un caso positivo. Esto no debería afectar las negociaciones y hasta el momento no las ha afectado. El listado está en la provincia de Chubut y ellos han dado el visto bueno en el Comité de Emergencia que se reunió el viernes y hasta el llamado de hoy a la mañana estábamos en una perspectiva positiva de que se pueda abrir para esos casos en particular, lo que no quiere decir abrir la frontera y que haya un libre tránsito, sino determinados casos de independientes o trabajadores, muchas veces informales, que necesiten de una provincia a otra ejercer su trabajo, está todo encaminado para que puedan pasar. Intendente, lo dijo recién, no se retrotraen, al menos en este momento, las decisiones que se han tomado para flexibilizar la cuarentena, pero se ha puesto un freno quizás a nuevas medidas, porque todas las semanas venimos conociendo nuevas medidas. ¿Se puso un freno? Sí, hoy sí. Hoy tenía decidido por ahí tomar nuevas medidas que las vamos a esperar, al menos hasta mañana o pasado, o ver cómo evoluciona esto en los próximos días. ¿Qué es lo que tenemos que ver cómo evoluciona? Hoy lo dijo el hospital, que se van a hisopar los policías que están aislados. Veremos cómo dan esos test o en definitiva veremos la aparición de síntomas en los próximos días. Esto, por ahí el doctor Serasi puede ser más claro en cuanto a los días que hay que esperar, pero en 5, 6 y 7 días aparecerían los primeros síntomas si hay algún tipo de contagio. Por lo tanto, hemos decidido poner un freno en estos días a las nuevas medidas de apertura de la economía. Intendente, sabemos que estaba pendiente el tema de analizar con lo que son escuelas de danzas, gimnasios también. Hay un pedido muy grande por parte de todos los vecinos de la localidad por este tema que lo íbamos a tratar esta semana. Sí, lo íbamos a tratar esta semana. Quedará, como digo, para un par de días posteriores. Es importante que la comunidad del Bolsón vuelva a rever toda la normativa que tiene que ver con el cuidado, el cuidado personal, que obviamente, de alguna manera, independientemente de las libertades que hay, de poder salir a caminar, andar en bicicleta, ir a algún comercio, veo por ahí que se volcó mucho la sociedad del Bolsón a la calle y esto, más allá de la necesidad y más allá de que se pueda hacer, hay que administrarlo con cordura y que no se desmadre, por así llamarlo, porque si vemos muchísima gente, muchos de ellos caminando sin usar el barbijo y todas estas cuestiones, obviamente que preocupa. Justamente con ese tema, Intendente, ¿se evalúa desde la municipalidad o tiene instancias evaluativas desde la municipalidad sobre cómo va funcionando la flexibilización que se ha adoptado? Sí, sí, la hemos evaluado. Por momentos, como recién decía, vemos que se ha volcado masivamente la gente a la calle. Espero que con este nuevo caso y con todas las medidas de seguridad que siempre se debieron tomar, nos sirve un poco para recapacitar. La responsabilidad está en cada uno, la responsabilidad, más allá de los controles del Estado, recae sobre cada persona. Si nosotros no nos cuidamos, no podemos pretender que el Estado sitie la ciudad y que militarice, por así llamarlo, y seguir cada caso en particular. Tampoco somos China o un régimen comunista que podía perseguir a todos y cada uno. Tiene que ver con nosotros. Si no nos cuidamos nosotros cada uno con las medidas que tenemos que llevar adelante, difícilmente pueda el Estado suplir esta falencia y hacer una persecución de caso por caso. Pablo. Yo quería quizás argumentar a favor de esto que explica Bruno, que bueno, después de estos meses nosotros estamos teniendo una fatiga social, ¿no? Y la sensación de aislamiento y encierro y el miedo que nos genera esto nos genera muchos problemas y eso lo hablábamos con el Intendente. Y nada, estos casos son esperables. Nosotros nos preparamos para esto desde el sector salud. Lo que nosotros no fue encerrarnos y tener una guerra contra el virus que no aparezca, porque el virus va a empezar a ir apareciendo en todos los lugares de nuestro país, como vemos en las noticias. Pero le dimos tiempo al sector de salud que se preparara para asistir a los casos graves, para poder ayudarnos, para poder desde el Estado nacional, provincial y municipal, darnos las herramientas para que en el caso que hubiera complicaciones poder estar preparados. Pero eso no quiere decir que no estemos también preparados mentalmente para lo que haya por venir, que si hay casos bien, se evaluarán y se tratarán de acuerdo a un protocolo sanitario que tiene la provincia, que pueda haber diferencias o no con otros lugares, pero es el que tiene la provincia, es el que usa el hospital, es el que les informan a ustedes, que es claro, preciso en los procedimientos que tiene que hacer desde el punto de vista médico. Y después, tener la responsabilidad cada uno, desde lo social del comportamiento, para también cuidar la salud nuestra, de los adultos y de los niños que la están pasando mal en su casa, encerrados, que tienen ciertos síntomas que tienen que ver con el encierro, y tenemos que cuidar. Entonces, usar este tiempo y esta flexibilización de las medidas para poder relajarnos un poco. Todo esto que nos lleva a tener miedo, el miedo es lógico, pero no nos hace más que aumentar nuestra sensación de vulnerabilidad. Y no nos hace bien. Entonces, este llamado que hace Bruno creo que es importante. También tenemos que cuidar nuestra salud y nuestro bienestar físico y mental. Saber que hay gente que se preocupó, que de alguna manera estamos, un caso en todo esto, yo no lo quiero minimizar, pero venimos relativamente bien. Y controlado, no hay circulación viral en nuestro pueblo. Entonces, creo que este concepto es claro, para no generar falsas ideas catastróficas. Así que bueno, también viene la temporada de invierno. La temporada de invierno a nosotros nos conlleva ciertas enfermedades que son propias de esta temporada. Entonces, yo he visto personas que están muy mal con conductas compulsivas, que creo que debemos un poco también llevar un poco de tranquilidad a la gente. Creo que es importante para nuestro bienestar, que es algo más superior que la salud. No es que estamos enfermos sanos. Tenemos que estar bien mentalmente, con nuestra familia. Utilizar las instituciones que están funcionando para los casos que hay de violencia dentro de las familias, de chicos que están con problemas de salud, de gente que está con problemas para su sustento diario, que no puede trabajar. Entonces, todo eso nos altera. Y creo que todos estamos respondiendo a la altura de las necesidades. Los concejales, el Poder Ejecutivo. Y seguramente hay cosas que cometeremos errores y que tenemos que ir subsanando y respondiendo a las necesidades de la gente. Y también es una muy buena oportunidad para saber que somos una comunidad y que estamos de alguna manera en esto solidariamente comprometidos para trabajar. Y me salió un poco del mensaje médico. Creo que es una buenísima oportunidad para nosotros poder trabajar en conjunto. Gracias. 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 Gracias.